El asambleísta Guido Vargas. Muy buenas tardes, estimada presidenta, señoras y señores asambleístas, que nos encontramos en este salón plenario en donde se constituye el derecho de los ecuatorianos a que sean también entregados con análisis y sobre todo con responsabilidad para el país. En nombre de la provincia de Sucumbíos, como ciudadano viviente en ese territorio, también invocamos en esta tarde que es una envidia muy sana y satisfactoria para nosotros el saber que hoy los estudiantes, bachilleres que estarán escuchando en este salón que debaten el tema de la ley, que están en las barras altas también padres, madres, familia, que están también representantes de las organizaciones y que estamos acá los verdaderos ciudadanos que queremos radicar nuestro pensamiento en crear centros de educación importantes como son las universidades. Digo yo esto, una envidia muy sana, porque desde la provincia de Sucumbíos, de Orellana, de Napo, de Pastaza, de Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe, también estarán escuchándonos, porque estos sueños desde la Amazonía en donde también extraemos el petróleo, el oro, el oro, lo que es la minería, también generamos ingresos fuertes, importantes para el Ecuador, pero hemos visto también la necesidad desde hace 25 años de luchar también por esta universidad, en la región amazónica, en las provincias que luchamos, Sucumbíos, Orellana, Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe hoy más que nunca. Digo esto porque se han planteado planes, proyectos en este pleno en el periodo 2009-2013. Aprobamos todos también una ley de educación superior, ciencia y tecnología y mi voto era afirmativo en ese entonces, porque una de las disposiciones transitorias se dejaba que se creará la universidad para las provincias de la Amazonía y que era efectivamente la Ikean. Y nosotros, dejando de lado cualquier criterio ideológico político, nos unimos en ese entonces con el corcho cordero. Le decíamos, vamos a respaldar esa ley porque también queremos una universidad para la región amazónica y lo hicimos. Y desde ahí hemos luchado también para tener los recursos, los fondos. Desde la Amazonía también vamos a crear la ley amazónica, ahí está la ley amazónica que produce recursos suficientes para los gobiernos autónomos descentralizados, pero eso ha sido con un esfuerzo de todos nosotros desde el centro de la Amazonía ecuatoriana, desde los sectores campesinos, nuestros nobles agricultores, luchando sobre esto. Y para qué, para tener una ley que hoy también se constituye un fondo común, un fondo común que sobrepasa los 150 millones de dólares anualmente. Y que desde esos recursos hemos dicho también, vamos a crear el fondo semilla, para qué, para que se pueda crear la universidad. Y no migrar a buscar otro recurso, sino también ofrecer desde la Amazonía que podemos financiar la inversión en la educación superior. Eso lo hemos hecho, pero pensando en nuestros hijos, en los nietos, pensando en los que nosotros humildemente no podíamos ingresar a la universidad porque en los años 80, 90 no existía, no existía educación superior hasta el día de hoy. Entonces, como campesino, como agricultor, me siento hoy dichoso de estar en este pleno de la Asamblea Nacional, respaldar estos proyectos que hoy estamos viendo, que dicen claramente vamos a crear la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales. Excelente, y qué buenas carreras en licenciatura en investigación criminal y forense, licenciatura en gestión de seguridad ciudadana y la licenciatura en inteligencia estratégica. Y tan importante ver que ahora también se deja abierto, porque esto es lo que la Constitución de la República nos establece. El derecho es para todas y todos poder estudiar. Por eso es que ahora también queremos que este derecho del libre ingreso al sistema universitario a prepararnos y a conducir que el conocimiento de los grandes profesionales estudiosos sea también trasladado al pensamiento de todos. Y esperamos que esto no se convierta el día de mañana. Eso sí les pedimos también a aquellos ciudadanos que administrarán también que sea libertad para que pueda estudiar cualquier ciudadano que quiera ingresar a estas carreras, para que no digan si no es padrino del general, no puede ingresar a estudiar a esa universidad. Si no tiene el coronel que es amigo, ya no puede ingresar a estudiar en esa universidad. Queremos que esto, así como el día de hoy, estamos debatiendo, estamos consolidando un respaldo. Y estoy seguro que todos vamos a votar afirmativamente porque es la única oportunidad. Vea lo que decía este chico que estuvo interviniendo. Decía claramente, todos queremos que se abra más cupos, estamos sin cupos en las universidades. Así también decimos en la región amazónica. Entonces, conciudadanos, señores asambleístas, señora presidenta, nosotros estamos plenamente de común acuerdo para votar por este proyecto. Pero sí queremos también, señores legisladores, de que cuando estemos ya tratando el tema amazónico por la universidad, para Sucumbíos, para Orellana, para Morona-Santiago y Zamora-Chinchipe, todos unamos el hombro y saquemos adelante porque eso es lo que queremos, compatriotas. Asimismo, hoy en la mañana fuimos invitados a una reunión en el Cenecí. Esperemos que este camino que se tiene trazado sea el bienestar para también las demás provincias que soñamos, como Santo Domingo, Los Áxilas y demás provincias del país. Ahí estamos. Así que en esta tarde, estimada presidenta, compañeros del bloque y compañeras de las malbancadas, tenemos que unir esfuerzos para sacar adelante este proyecto importante que es un sueño de nuestros hijos. Quizá mañana su hijo o los nuestros estarán también aplicando, postulando, para que sean parte de esa educación importante que la Policía Nacional va a establecer, importantes políticas educacionales que permitirán especializarse. Como decían, no solamente del Ecuador, sino también vendrán de otros países, porque eso es un orgullo para el país. Así queremos también soñar nosotros que en la Amazonía también sea el orgullo que vengan otros países, otros ciudadanos a prepararse acá. Por esas razones, nosotros tenemos que respaldar los proyectos como este y como los que estamos debatiendo. Gracias, presidente de la Comisión, que también está en este momento aquí junto a nosotros. Respaldamos su trabajo desde la Comisión de Educación. Asimismo, queremos también seguir adelante con ese voto de confianza, como siempre tiene que ser. Muchísimas gracias, presidenta, compañeras y compañeros legisladores.